Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Donde se recuerda a la famosa psicóloga millonaria. Iliana Hernández, otra periodista cubana que sale al exilio por represión. La periodista independiente cubana Iliana Hernández llegó este jueves a España, donde permanece un año y medio para descansar de la represión a la que ha sido sometida, con detenciones arbitrarias y el sitio de su vivienda durante largos periodos de tiempo. Díaz-Canel vuelve a defender su apuesta al enfoque socialista y marxista de la economía cubana. Sobre el tema de la guerra, Díaz-Canel volvió a reforzar la posición de su gobierno de responsabilizar a Estados Unidos con el conflicto en Ucrania. En peligro de derrumbe balcones de céntrico edificio espirituano. Lo único que ha hecho el gobierno es pedir a los vecinos que no salgan a los balcones para evitar que el peso y las vibraciones al caminar causen desprendimiento del hormigón. Algo difícil de hacer, pues esos espacios se usan como patios de los apartamentos donde viven niños. Lanzan huevos contra casa de activistas Aili González en Santa Clara. La activista cubana Aili González Velázquez denunció este jueves que represores de la seguridad del estado lanzaron huevos contra la puerta de su casa en la ciudad de Santa Clara, al parecer durante la madrugada. Sueño con una Cuba donde este tipo de cosas no tengan lugar, donde el huevo hoy escaso no lo sea más y se use para comer y no para llevar a cabo estas pantallas tan lamentables. Me pongo desde ella a limpiar mi puerta, dijo la activista. Madre del gato de Cuba sobre su hijo en prisión. Lo tienen pasando hambre y le dan golpes. A los presos políticos los tratan como perros. El plato fuerte es col salcochada. Huevos en mal estado. No hay medicamentos. Les dan golpes, dijo la madre del youtuber. Cuba Debate cambia texto donde reconocía como invasión la agresión de Rusia a Ucrania. Cuba Debate se retractó y cambió un encabezado informativo en su perfil de Facebook en el que se refería a la invasión de Rusia por uno en que quedó omitida la referencia a la invasión. Bruno Rodríguez protesta por restricciones de medios rusos tras invasión a Ucrania. Las críticas, como era de suponer, no tardaron demasiado en aparecer. Hablan los que no censuran un medio, sino que simplemente cortan todo el internet. Cuando se les pone mal a la cosa, hay que tener la cara de mármol, dijo un usuario.